Actualmente Riat sigue siendo de las bibliotecas front-end de JavaScript más populares para crear interfaces de usuario, y a pesar de que cada año salgan nuevas opciones, o también parece que a medida que pasa el tiempo los desarrolladores buscan alternativas a Riat, esta sigue siendo de las mejores opciones para obtener un trabajo dedicado a front-end. Aunque por supuesto no es la única opción, Angular y Vue también son buenas opciones profesionalmente, pero Riat tiene algunas características que funcionan tan bien que actualmente tiene algunas alternativas que son muy similares, o están fuertemente inspiradas, y de esto quiero hablarles hoy. Cuando hablo de alternativas similares a Riat, no estoy hablando de metaframeworks como Next.js o Remix.js, porque esas son herramientas que usan a Riat por debajo, y tampoco estoy hablando de frameworks como Svelte o Lit, que son frameworks completamente distintos, sino de verdaderas alternativas de Riat que proveen una experiencia de usuario prácticamente similar, es decir, usan JSX para crear interfaces, tienen conceptos similares como los hooks, o permiten ser integradas incluso con bibliotecas de Riat que ya existen, por lo que aprenderlas es casi instantáneo. Entre esas alternativas podríamos encontrar a Priat, SolidJS, Quick, InfernoJS o MithrilJS. Por supuesto, cada una de estas tiene sus características, así que vamos a ver en detalle de qué se trata cada una de estas. Empecemos primero con Priat. Si lo que siempre te ha preocupado de Riat ha sido el rendimiento, la velocidad y el tamaño final de la aplicación, Priat sería una opción para ti, ya que esta es una alternativa más ligera a Riat para desarrollar aplicaciones web, y que tiene la misma API de Riat, además de soportar las últimas características de Edmascript también. Y aunque posee un virtual DOM, esta está mucho más pensada para trabajar con el DOM real, de aquí que también sea mucho más veloz. Y también tiene una documentación bastante detallada, y su comunidad sigue estando bastante activa desde hace ya más de 5 años. Esta también tiene su propio clip, similar a como Riat tiene a CreateRiatApp, aunque también puedes utilizarlo con BitJS sin ningún problema. Y algunas empresas que ya usan Priat en producción serían Uber o Lyft. Además tiene un paquete llamado Priat Compact para ofrecer 100% de compatibilidad con Riat, permitiendo que los desarrolladores usen bibliotecas de Riat con Priat para escribir código, y que se integren con Riat DOM sin realizar ningún cambio en el código base. Es decir, esta es una alternativa a Riat que es enteramente compatible con todo el código que ya hayas desarrollado de otros proyectos, y que puedes utilizar cuando te preocupa el peso o el tamaño final de tu aplicación. De hecho, Priat se desarrolló como una alternativa ligera a Riat, por lo tanto, la mayor parte del desarrollo a través de esta biblioteca imita a Riat en lugar de crear características completamente distintas. Lo que también es interesante, porque este es un framework que permite usar cosas que Riat aún no tiene. Por ejemplo, actualmente si quieres utilizar Signals en Riat, que es una alternativa más eficiente a los UseState, y que es lo más comentado estos últimos meses en cuanto a frameworks de Frontend, puedes utilizarlos en Riat gracias a Priat, ya que este tiene implementado una biblioteca que ya está utilizando los Signals, y que es compatible enteramente gracias a esta idea de que Priat siempre está a la par de la API de Riat. Aunque si ya tienes un proyecto escrito en Riat y ahora quieres usar Priat, es necesario usar bibliotecas adicionales, como de nuevo Priat Compact, Priat Test Utils, entre otras, para brindar conectividad entre los paquetes de NPM basados en Priat y Riat. Y esto hace que en el desarrollo, el proyecto sea mucho más grande y lento, aunque en producción notarás muchas más mejoras de rendimiento. Esto hace que algunos proyectos siguen usando Riat por su ecosistema grande de herramientas, y por su popularidad, y añadan a Priat por razones de rendimiento cuando es necesario. Pero no podemos decir que Priat pueda reemplazar a Riat, ya que son bibliotecas que van muy unidas, e incluso puedes usar ambas bibliotecas o cambiar entre estas, según tus necesidades o las necesidades del proyecto. Aparte de esto, no se requiere que los desarrolladores aprendan una tecnología completamente nueva para usar Priat, pero eso sí, deben tener experiencia en Riat antes, para poder empezar a conocer mucho más en detalle esta alternativa. Y por cierto, sé que Deno en el entorno alternativo a Node.js no es tan popular, pero aquí también hay un framework basado en Priat llamado Fresh, que te permite crear aplicaciones con server-side rendering muy fácilmente, y te permite también desplegarlo de forma rápida usando su servicio llamado DenoDeploy. Es decir, es algo así como Next.js y Conversell, pero en el mundo de Deno y Priat. Ahora, si bien existen bibliotecas como Priat, que solo tratan de ir detrás de Riat sin romper la compatibilidad, también hay otras que no necesariamente van en esta línea. Una de estas, por ejemplo, es Solid.js. Solid.js es una biblioteca para crear interfaces web modernas, que se centra en el rendimiento y la escalabilidad. Está diseñada para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones web rápidas, eficientes y reutilizables, en esencia como cualquier otro framework, solo que esta es una especie de reescritura de Riat con características y conceptos modernos, lo que quiere decir que a pesar de que sea un framework nuevo, sí comparte muchos conceptos y tecnologías similares con Riat. Por ejemplo, ambos permiten escribir las interfaces usando JTX, lo que también significa que ambos permiten separar interfaces grandes en componentes, que son funciones. E incluso su código es similar. Por ejemplo, este es un componente en Riat, que permite contar con un botón, y este sería su equivalente en Solid.js. Como pueden ver, prácticamente son lo mismo, lo que también significa que ambos se basan en crear interfaces reactivas y declarativas, y ambos tienen un flujo de datos en una sola dirección. Además que ambos también tienen soporte a TypeScript. Por ejemplo, este es el código anterior de Solid con TypeScript. Aunque hasta aquí llegan sus similitudes, porque Solid.js, a diferencia de Riat, no manipula un virtual DOM, sino el DOM real, y también evita hacer re-renders en cada cambio de componente, haciendo que sea un framework con un rendimiento muy superior a Riat. Es decir, que mientras los componentes de Riat se procesan cada vez, salvo el uso de memorización, los componentes de Solid.js solo se procesan una vez, gracias a un mecanismo llamado Fine-Grained Reactivity, que directamente manipula el DOM. De hecho, ambos tienen hooks que en la práctica hacen lo mismo, pero que en diseño Solid tiene una forma más optimizada de lograrlo. Por ejemplo, en Riat tenemos UseState, en Solid tenemos CreateSignal, y ambos sirven para poder actualizar la interfaz cuando hay cambios. Es decir, manejan un estado. En Riat tenemos UseEffect, en Solid tenemos CreateEffect, y ambos sirven para ejecutar lógica cuando cambia un estado. O en Riat tenemos funciones para optimizar la interfaz y que no haga re-renders usando hooks como Memo, UseCallback o UseMemo. Y en Solid, debido a su diseño, rara vez se necesita hacer esto, pero cuando se requiere, solo existe uno, llamado CreateMemo. Y aunque la comunidad de Solid sea pequeña, sí tiene una documentación bastante detallada de lo que el framework puede hacer, además de herramientas para hacer scaffolding, es decir, crear proyectos rápidamente. Y también permite hacer server-side rendering y concurrent rendering. E incluso tiene un meta-framework llamado Solid.js, que sería equivalente a NextGES, pero en el mundo de Solid. Aunque aún está desarrollándose, es decir, aún está en beta. QuickJS Misco Hevery es el creador del framework Angular, que cuando inició esto de la popularidad de los frameworks de JavaScript, AngularJS era de los frameworks más innovadores y que muchos proyectos modernos empezaron a usarlo en su época. Ahora, similar a cómo Angular trajo conceptos nuevos al desarrollo front-end, Misco también ha desarrollado QuickJS, que es un framework basado en muchos conceptos de Riat, pero con un propósito mucho más enfocado a crear aplicaciones muy grandes, pesadas y con mucha interactividad. Es decir, este framework te permite dividir una aplicación entera en pequeñas partes, haciendo que cuando cargue tu aplicación front-end, solo se envíe un archivo HTML y un archivo de JavaScript de 1 kilobyte. Y luego, a partir de las interacciones del usuario, se va a ir descargando funcionalidad por funcionalidad a medida que sea necesario. Y esto, de hecho, no es nuevo. Ya el concepto de lazy loading siempre ha estado allí. Pero lo que hace a Quick único es que este carga no solo una página o componentes grandes con lazy loading, sino carga prácticamente cada pequeña parte de la interfaz usando esta idea, incluido el estado de la aplicación. Lo que quiere decir que el código de JavaScript se descarga basado en eventos del navegador como clics, scrolls u otros eventos basados en la interacción del usuario, haciéndose llamar realmente un framework de lazy loading. De hecho, si tu usuario ve un botón en la interfaz, este no tiene nada de código de JavaScript hasta que recién se haga un clic en este botón. Y hasta que recién se haga un clic en este botón, el código es descargado y ejecutado, haciendo que no importe el tamaño del sitio y cuánta interactividad necesite, la carga siempre será rápida. Y aunque suene a algo que a futuro podría usarse, de hecho este framework ha sido creado para resolver un problema ya existente de una plataforma llamada Builder.io, y ya está usándose en producción en este sitio. Verán, Builder.io es un CMS que puede integrarse en proyectos de código existentes para añadir un panel administrador y proporcionar interfaces gráficas para editar tu sitio. Y como es una plataforma que está compuesta de muchas interfaces, estado, configuraciones y eventos, el cargar porciones grandes de JavaScript para no usarse al final por un usuario no es una buena idea ya que ralentiza la carga inicial y también hace que el consumo de recursos aumente en el navegador. Así que si un usuario hace clic en una interfaz como esta, es mejor que el framework permita descargar solo lo que el usuario va a necesitar en ese momento, haciendo que estas interfaces grandes sean mucho más veloces que otras creadas con frameworks que difícilmente pueden llegar a optimizarse de esta forma. Ahora, la razón de que diga que es un framework alternativo a Riat es que Quick de hecho hace uso de JSX, los componentes de Riat y los estados de Riat, a tal punto que usarlo es prácticamente instantáneo si ya sabes Riat. Aunque también añade hooks especiales que empiezan con el símbolo de dólar, que significan que estos se descargarán basados en eventos a partir de lo que haga el usuario. E incluso también tiene su propia biblioteca basada en archivos similares a lo que ofrece NextJS llamada QuickCity, lo que convierte a Quick en un framework mucho más completo, similar a lo que sería NextJS. MithrilJS Y finalmente tenemos a Mithril, que si bien no es de las opciones más populares y probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía, también vale la pena considerarlo ya que es una alternativa a Riat que también soporta JSX, permite llamar funciones al estilo de Riat, e incluso ya tiene incluida su propia biblioteca para hacer fetch de datos. Y en mi opinión su sintaxis es como una especie de combinación entre Riat y Vue, por lo que si has probado ambas, puede que te recuerde a estos frameworks, ya que puedes añadir simplemente una CDN y usarlo, o también puedes crear funciones al estilo de los componentes de Riat, todo esto siendo una biblioteca bastante ligera. Y aunque parezca que nadie usa esta biblioteca, en realidad este tipo de proyectos está siendo usado por Vimeo y Nike, además ya tiene sus propias bibliotecas de animaciones, testing y enrotadores, aunque su documentación es demasiado sencilla, y debido a que su comunidad es pequeña, también limita que su uso se amplíe o sea más extendido. Y por cierto, aquí también pude haber añadido a Inferno a JS, que también es otro framework basado en Riat, y que de hecho es de los más veloces que existen. Y también tiene soporte a JSX, TypeScript, componentes con funciones y hooks similares a Riat. Incluso tiene soporte a clases, solo que su creador ahora también forma parte del proyecto de Svelte, así que no estoy tan seguro cuál será el futuro del proyecto. Pero si necesitan otra opción, también pueden investigarla desde su propia documentación. En fin, como puedes ver, estos son frameworks relativamente nuevos en comparación a Riat, pero que prácticamente usan muchos conceptos que ya conocemos de esta biblioteca, así que aprenderlos puede ser muy fácil dependiendo de qué tan bien conozcas Riat. Ahora, cabe resaltar que hay muy poca oferta laboral en estos otros frameworks, así que te los recomendaría si lo tuyo es más buscar una alternativa similar a Riat, que sea mucho más rápida y eficiente, o quizás para un proyecto nuevo o un proyecto que busca mejorar mucho el rendimiento. Pero si lo tuyo es más encontrar un trabajo como desarrollador frontend, te diría que sigas con Riat, porque este seguirá siendo de los frameworks más usados durante varios años más, a pesar de estas otras soluciones. Así que siempre considera si vale la pena estar invirtiendo tiempo en proyectos muy poco conocidos con el fin de solo ganar rendimiento. Y si este es el caso, indaga los recursos y la comunidad de cada uno para ver si te es acorde a lo que necesitas. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, y nos vemos en un siguiente video.